Entonces, como les decía, acá lo que es el trabajo es cero. ¿Qué tengo acá? Un cambio en el Ginterna, es igual, en el Ginterna 2 menos en el Ginterna 1. Perfecto. Ahora, en el Ginterna 1, acá tengo, ¿qué tengo acá? Tengo lo que es 1A, 1B, porque está separado por A y por B, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que haría? Diría acá que esto es igual a en el Ginterna 1B. 1A más en el Ginterna 1B. Por lo tanto, acá digo que es más en el Ginterna 1B. Después, ¿qué es lo que digo acá? Voy a seguir aplicando. Como tengo acá lo que es el tema de energía interna total, ¿a qué es igual energía total? Este es igual a la masa por la energía interna específica, ¿no? ¿Qué tendría ahora? Tenía lo que es masa 2 multiplicado por energía interna 2. Pero en el Ginterna específica, de acá en el Ginterna específica 2. Lo mismo acá, en 1A, ¿qué voy a hacer? Masa 1A por energía interna 1A. Así que acá voy a ocupar esto acá y reemplazamos. Esto, sí, acá se ve lo que es energía interna de 1A por la masa 1A. Ahora, aparte acá, en B, ¿qué es lo que hago? Lo vi, masa en B y energía interna en B. Reemplazo esto acá, digo lo que es masa en B por energía interna 1B. Entonces, ¿qué es lo que sigo ahora? Voy a reemplazar los datos y tengo lo que es el calor. Perdón, vean de cuánto es la masa en B, masa 2, pero masa 2 es igual a 5,5 kilogramos. Así que esto acá lo voy a colocar en la parte de acá. Multiplicado por energía interna 2. ¿Cuánto energía interna 2? Energía interna 2, 1,128,61. Reemplazamos esa parte de acá. ¿Y qué más sigo ahora? Esto acá, un poquito menos, ya. Masa 1A, ¿cuánto es la masa 1A? Masa 1A vale lo que son 2 kilogramos. Así que acá reemplazo 2 kilogramos por energía interna 1A. ¿Cuánto vale energía interna 1A? Tiene un valor de 1,638,276. Entonces, esto acá con su unidad lo voy a reemplazar y lo colocamos justamente en la parte de acá. Entonces, dice masa en B. ¿Cuánto es la masa en B? Masa en B, veamos acá, la masa en B tiene un valor de 3,5 kilogramos. Esta masa en B la voy a copiar, la reemplazo en la masa en B. Por energía interna 1B. Energía interna 1B que se encuentra acá. ¿Cuánto se encuentra acá en energía interna 1B? Acá es 2,963,7 kiloyouls de cada kilogramos. Lo reemplazo en la parte de acá. Ahora sí. Quedo acá. Voy a simplificar la unidad. ¿Qué unidad simplifico? Los kilogramos con los kilogramos que se encuentran acá. Lo mismo. Los kilogramos con los kilogramos que se encuentran ahí. Después que siga, lo mismo. Kilogramos de acá con los kilogramos que se encuentran en la parte de acá. Si ustedes lo pueden sacar, ¿de cuánto acá sería lo que es el tema del calor? Ahora, no se olviden que acá hay un negativo. Acá hay un negativo y está paréntesis y acá cierra paréntesis. Así que aplica ese negativo aquí a todas las ecuaciones. Si ustedes lo pueden calcular, ¿cuánto le sale? Sale menos 7,442,147. 7,442,47, ¿no? 147,147. Ya, perfecto. ¿Por qué acá fue negativo la gran pregunta? ¿Por qué no puede ser positivo? Por el simple hecho que acá es, ¿cuánto era la T? 400 grados. Y acá, ¿cuánto era la T? La T valía 1A, algo de, no sé qué, pero solamente valía menos, ¿no? Entonces, de 400 a pasar a 100 grados, ¿qué ocurre acá? Automáticamente la transferencia, claro, fue el que iba, se iba enfriando. Mientras había lo que es esta mezcla, ¿no? Por lo tanto, acá está bien que sea negativo. Es un enfriamiento más que todo, ¿no? Y la respuesta es de acá lo que es el inciso B, esa cantidad. Por lo tanto, acá, este cuadrito de acá, lo voy a copiar. Y lo reemplazamos en la parte de acá. Supongo que el ingeniero explicó esto similar, creo que está en su video, en su canal, algo así. O le explicó en clase. Pero hasta acá es lo que es la pregunta 1 de compartimiento, ¿no? Que tienen alguna duda que tengan sobre esto, o alguna pregunta, antes de hacer otro modelo. Bueno, como no hay dudas, sigamos. Ahora, ¿cuál quieren hacer? ¿Cuál modelo? Creo que nos faltó acabar este modelo acá, ¿no? Del modelo 5. Creo que no avanzamos en la parte acá, ¿no? ¿Quieren hacer esto o qué hacer otro modelo con agua? Esto acá es polintrópico, por si acaso. Eso está bien. Eso está bien. Entonces, esto acá, pongámoslo en la parte acá. Ya. Así acá abajo. Ahora sí. Esto es el modelo número 5. Y empecemos. A ver. Borremos esto acá. Y comencemos. Acá está planteado, pero toda forma abrir el R y tratar de vuelta que entiendan cómo planteamos el problema, ¿no? Que dice acá el enunciado. Me decía en un dispositivo cilindro émbolo. Dibujaba un cilindro émbolo, tal cual. Contiene 0,8 kilogramos de nitrógeno. Ah, perfecto. ¿La masa cuánto era? 0,8 kilogramos. ¿De qué sustancia? Nitrógeno. Ponga acá lo que es nitrógeno. ¿Qué más dice el enunciado aparte? Inicialmente a 100 kilopascales. ¿De cuánto era la presión acá? 100 kilopascales. Y 7 grados centígrados. ¿Cuánto era T? 7 grados centígrados. ¿Qué más dice el enunciado? Entonces, se comprime lentamente el nitrógeno. El nitrógeno acá se comienza a comprimir lentamente, ¿no? ¿Qué dice aparte? En un proceso politrópico. Acá hay enunciado que se va a comprimir en un proceso politrópico, ¿no? Ahora, porque acá lo que es politrópico, durante el cual PV elevado a la 1,3 es constante. Entonces, el índice de lo que es el tema de politrópico, la N, ¿cuánto vale? 1,3, ¿no? Entonces, acá, después, ¿qué dice el enunciado aparte? El enunciado aparte me dice, ¿hasta cuándo? Hasta que el volumen se reduzca a la mitad. Por lo tanto, acá, esto se va a comprimir. Si acá valía 5, ¿cuánto vale acá? 2,5. Si acá valía 10, ¿cuánto vale acá? Vale 5. Se va a reducir a la mitad. Volumen 2 es igual a 1,5 del volumen 1. Si ustedes quieren acá, 0,5 del volumen 1. Ya lo mismo, ¿no? ¿Qué más dice aparte del enunciado? Me dice aparte del enunciado, considerar el nitrógeno como gas ideal. Entonces, acá dice que el nitrógeno va a ser como un gas ideal. ¿Qué más dice aparte del enunciado? Utilizar el factor de corrección Z. O sea, acá voy a poner lo que es el factor de corrección Z. Inciso A, representar un diagrama PB. Me piden diagrama PB. Inciso B, el trabajo efectuado durante todo este proceso, ¿no? Cerca de lo que es trabajo total o el trabajo de compresión. Inciso C, la transferencia de calor para este proceso, ¿no? Me piden lo que es el calor. Entonces, con esto empecemos a hacer el tema de gas. ¿Hasta acá alguna duda que tengo sobre esto? Ya. Entonces, sigamos. Como sé acá que tengo lo que es el estado número 1. Esto acá voy a copiar. Este es mi estado inicial que tiene lo que es el recipiente. A lo ahí. Y este es lo que es mi estado final, el cual contiene el recipiente, ¿no? Así que acá lo que es el estado final o el estado número 2. Estado 2. Por lo tanto, con esta presión, temperatura y masa, saquemos lo que es el tema del volumen total al comienzo, ¿no? El volumen inicial. Así que acá digo lo siguiente. Esto acá voy a copiarlo. Y lo pongo acá. Estado 1. Estado número 1. ¿Qué tengo el estado número 1? Presión, temperatura y masa. Así que acá esto acá, voy a copiarlo. La presión de cuánto valía. Presión valía un valor de 100 kilopascales. Presión de 100 kilopascales. ¿Qué más tenía Parker? El tema de la temperatura es la temperatura 7 grados centígrados. Así que acá digo lo que es la temperatura 1 es igual a 7 grados centígrados. Así que acá como lo que es 7 grados centígrados. Y esto de color negro, que sigue después el volumen, o bueno, lo que es la masa, 0,8 kilogramos. Entonces, aparte de acá, pongo que la masa 1 es igual a 0,8 kilogramos. Muy bien. Entonces, con esto acá, ¿qué es lo que hago? Voy a entrar con esta presión a lo que es la tabla A5. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es el tema del volumen específico del líquido. O si es, perdón, lo que es vapor calentado. O si no, líquido, comprimión. Así que digamos con 100 grados. Si ustedes pueden ir a su... No, acá hay gas, ¿no? En esta tabla A5. Acá sería más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Dice acá, considerarlo como gas ideal. Entonces, en gas ideal, elígele, ¿qué es lo que hacen? Si ustedes van en su formulario, todo lo que es gas ideal, ¿dónde se encuentran? En la parte de acá abajo, ¿no? Gases ideales. La fórmula, ¿qué va a ser? La fórmula acá es la siguiente, ¿no? Volumen total, presión por volumen total, es igual al número de moles por la R universal por la T. Esta R acá, ¿cuánto vale? 0,02, 82 atmósferas por litro, mol por Kelvin, ¿no? Pero lo que hago yo acá es ocupar la R de cada gas. Y entonces acá, por ejemplo, lo que es esta fórmula acá, o también esta fórmula acá. Solo que esto está mal, está de menos IVA. Bueno, entonces acá, en su formulario te van a cambiar, por si acaso, es presión, volumen específico, la R y la T. No es por la masa. Eso van a cambiar, por favor. Ahí está marcado de acuerdo, ¿no? Que está mal esa masa. Por lo tanto, entonces, para no sacar acá, ocupemos lo que es esta fórmula acá arribita. Esta fórmula acá la voy a ocupar. Y la voy a pegar justamente acá. Estado número uno, ocupemos esta fórmula acá, que sea un poquito más grande, tamaño 20, que sea de color rojo, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a ser acá? Debo llevar siempre lo que es temperatura de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo llevo eso? Sumando más 273. ¿Eso cuándo sale? 280 grados Kelvin, ¿no? Con esta temperatura acá, esta presión y esta masa, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos lo que es el tema del volumen. Bueno, el tema del volumen total, ¿no? ¿Qué más me falta ahora? Yo debo sacar acá la R del gas. ¿Y cuánto es la R del gas? Entonces acá, pongamos esto por acá, esto un poco más hacia acá, y tamaño 20. ¿La R de qué gas? Dice aquí del nitrógeno, ¿no? Pongo acá la R del nitrógeno. ¿Eso cuánto vale? ¿Cómo saco eso? Saco de tabla. ¿A qué tabla voy a sacar la R del nitrógeno? Por lo tanto, acá pongamos esto por acá, y esto por ahí. Vamos a la tabla A1. En la tabla A1, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo lo que es la sustancia. Voy a buscar lo que es el tema del nitrógeno, que se encuentra por acá. Nitrógeno, ¿no? ¿Qué sigue ahora? Voy a sacar lo que es el tema del CB, ¿no? ¿A qué es igual el CB? Bueno, más que todo, sacar lo que es la letra R. Esa es la principal, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer ahora sería sacar la R. ¿Cuál R? La R acá, que sería un valor de, ahora está el resaltador. La R se encuentra acá. Se encuentra acá la masa molar. Y acá sería la R de 0,2968. O sea, acá pongo lo siguiente. La R se encontraba acá en 0,2968. Preguntamiento, creo que era acá. Ya. Así que acá digo la R, ¿no? ¿Dónde puse esa R? Bueno. Acá. Esto era 0,6768. ¿Podemos verificar? No. 29. 0,2968. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora sería colocar su unidad. ¿Cuál es su unidad de esto? También se encuentra acá, que es kilojoules sobre kilogramos por grado Kelvin, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, decimos eso, que es igual a kilojoules sobre kilogramos por grado Kelvin. Pero, Erwin, ¿cómo sacaste la R de nitrógeno? ¿De qué tabla? Ocupamos lo que es la tabla, ¿qué? La tabla A1, ¿no? Bueno, entonces acá, coloquemos para que se dé cuenta que estamos haciendo el ingenio. Eso, ¿no? Digo lo siguiente. Acá voy a decir que esto es la tabla A1, ¿no? Así que, acá, copiémoslo. Y lo reemplazamos acá. Esto es la tabla A1. Con la tabla A1, saca lo que es la R, el nitrógeno. Con esa R, el nitrógeno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora con esta R es acá, ocupar la fórmula y acá sacar lo que es el B. Pero, antes de hacer eso, ¿qué debo hacer acá? ¿De qué me estoy olvidando? Antes de ocupar esta fórmula acá. Me dice la enunciada, ¿cómo? Considerar el nitrógeno como gas ideal utilizando el factor de corrección. Me pide acá ocupar ese factor de corrección. Entonces, acá, ¿qué sería acá? Sería un gas real. Acá, con el factor de complecibilidad Z, tengo la fórmula en la parte de acá. Tiene presión por volumen específico, es igual a Z por R por T. Entonces, salta lo que queda acá, la letra Z. Entonces, acá, para colocar, pongo la fórmula Z. La Z va a ir en la parte de, ante la R, al comienzo. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que diría? Digo acá, que le falta una Z. ¿En dónde? En la parte de acá. Vamos a colocar Z. A lo ahí. Después, ¿qué sigue ahora? Debo acá despejar el volumen total. Entonces, acá, esto acá, el color un poquito negro. Y saquemos volumen 1, volumen inicial, volumen inicial, es igual a, no está acá, volumen 1, que es igual. Y acá despejamos, ¿no? Esto acá de arriba se mantiene tal cual se ha mantenido. Y esta B acá se ve lo que es, esta P acá se ve lo que es la expresión 1, porque acá lo que es la expresión 1, por temperatura 1, temperatura 1, por el Z, por la masa, la masa es constante, total de 0,8. Entonces, lo que hago acá es encontrar, primer paso, el factor, el factor Z, el cual hace eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro ese factor? ¿Cómo encuentro lo de acá? Eso se encuentra en su formulario. Solamente el Inge pasó en la clase presencial, ¿no? Así que acá lo que voy a hacer es encontrar el Z. ¿Cómo encontrar el Z? Encontraba con la P reducida y con la T reducida. Con ambas variables reducidas, podría haber sacado lo que es el tema, el tema de, ¿cómo se llama? El tema del factor Z, ¿no? Por lo tanto, acá saquemos la tabla A1. Saquemos lo que es la presión crítica y la T crítica del nitrógeno. Por lo tanto, acá, el nitrógeno, ¿de cuánto es la presión crítica o mea pascala? 3,39. Esa es la P crítica. ¿Y lo que es la técnica? ¿Cuánto vale? 126,2. Bueno, ahora sí, 126,2 que se encuentra acá. Y 3,39. ¿Esto para qué? Para lo que es el nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿ahora qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora sería este trocar. Es decir, con esta fórmula de acá, esto. Puedo ir más para acá. Ya, ahora sí. De vuelta, con esta fórmula acá la voy a ocupar con la P crítica y T crítica. Ocupo lo que es esta fórmula de P reducida. Y reemplacémosla acá. La P reducida es igual a la P por la P crítica del estado crítico. ¿Cómo saco acá la P crítica? De tabla. Lo que sacamos acá. Ah, bueno, no sacamos, pero sí la voy a sacar. De tabla a 1. Esto que hay un poco más arriba. Esto que hay por acá. Saquemos lo que es el tema de la P crítica y la T crítica. Tabla a 1. Entonces, acá, ocupo lo que es de vuelta la formulita. Presión reducida es P por P crítica. Entonces, la diapositiva se encuentra acá. Reemplazamos los datos. Esto acá es igual a cuánto? La P crítica tenía un valor de P crítica 3,39 megapascales. 3,39 megapascales. Ahora, arriba, la P normal. ¿De cuánto era P acá? 100 kilopascales. ¿Estaría correcto colocar acá 100 kilopascales sobre 3,39 megapascales o no? Acá está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque yo debo llevar la unidad, esto de kilopascales a qué? A megapascales. ¿Esto cómo lo llevo? 100 dividido entre 1.000. ¿Cuánto hacen? 0,1 megapascales. Megapascales. Entonces, tengo acá lo que es megapascales. Perfecto. Acá pongo lo que es 0,1 megapascales. Bueno, lo voy a poner acá para 100. Entonces, acá digo, esto valía 0,1 megapascales. ¿Qué se va acá? Megapascales, con cada megapascales que me quedan, la P reducida. ¿Eso cuánto sale? ¿Se lo pueden sacar? Esto acá, por si acaso, es fórmula que se encuentra en su formulario. Sale 0,029. Ya, perfecto. Seguro que sale eso. A ver, te damos para nitrógeno. Nitrógeno que se encuentra acá. 3,39. Puede ser, está bien. ¿Ale sale diferente o sale eso? Sale eso. Continuemos. ¿Qué sigue después? Sacar la T reducida. ¿Cómo saco acá lo que es la T reducida? Así que, esto hacia abajo. Y coloquemos la T reducida. Perfecto. T reducida es igual a casi a lo que es T por la T reducida. ¿La T cuánto valía? 280 grados Kelvin. Entonces, acá pongo ese valor en la parte de acá. Y en la T crítica, ¿cuánto vale? La T crítica de la tabla A1 valía un valor de 126,12. Entonces, acá se lo que es 126,2. 126,2. Mega. Bueno, sin unidad, seguía a dimensionar. Acá, en la T, ¿cuánto valía? Valía, perdón, 126,2. Acá es. 126,2. 126,2 kilopascal. Ah, por ese caso, acá la unidad se va a simplificar lo que son megapascal. ¿Con qué? Con cada megapascal, ¿no? Abajo lo que son grados Kelvin. ¿Con qué? Con los grados Kelvin. Así que acá pongo grados Kelvin. Simplificamos con los grados Kelvin de arriba, ¿no? Entonces, acá se quedó lo que es esto de acá. Y que sigue ahora, sigue sacada el factor Z, ¿no? Eso si ustedes lo pueden calcular, ¿eso cuánto sale? 280 sobre 126,2. Este, sale 2,219. Ya. Entonces, vamos a lo que es la tabla de abajo, ¿no? Así que sí, ¿dónde está acá? Esta tabla acá, necesito tenerla. Por lo tanto, en la parte de acá, esta tabla acá la voy a ocupar y la voy a colocar en la parte de nosotros. Muy bien. Esto acá lo voy a borrar, esto acá se te lo borro y esto lo borro. Por si acaso, esto acá, ¿cómo lo voy a ocupar? En la parte de acá abajo, va lo que es la presión reducida. La presión reducida. En la parte de acá, este costado acá, es decir, 100 grados, es la tabla reducida. 100 grados, voy a venir toda esta parte acá hasta que suba arriba, ¿no? Es lo que más o menos hacemos. Por lo tanto, acá, ¿qué vendría a hacer ahora? Simplemente lo que hago. Lo que hago sería ahora, este, comenzar con la presión reducida. ¿Cuánto es mi presión reducida? 0,029. O sea, no es ni 1. Entonces acá sería, según yo, más o menos, como es 0,029. Está casi por acá, ¿no? Según yo. Porque acá es 0,05. Acá es 1. Como es 0,29, sería más o menos, según yo creo, por la mitad, casi por acá. Sería casi por ese lado de 0,029. La T reducida, ¿cuánto vale? La T reducida tiene un valor, a ver dónde está la T reducida, un valor de 2,029. Es de 2,029. ¿Salía eso? Muy raro. 2,029. De 100 grados, 120. 2,029. Ah, no es 100, es 2, ¿no? La T reducida, dijimos que valía un valor de la T reducida. Ahora sí. No, ahí no. Ahora sí. Creo que sí. En acá. Modelo número esto. Y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Yo calculo eso con 2,21, que casi es 2. Por lo tanto, acá, este, bloqueamos, ¿no? ¿Qué pongo acá? Lo que encontré. Ahora, ¿qué más pongo aparte? La T, que valía 2,030, ¿no? Valía 2,030. ¿Cuánto? La T valía un valor de 2,030. Así que acá, no era acá, era más o menos por acá. Tampoco era esto. Debe ser lo que es, seguramente, hay 25 que estamos haciendo ahorita. Ya. 2,21. Entonces, acá lo que hacemos es 2,21. En la parte de diseño, no, acá sería lo que es. Tampoco insertar. Pero, ¿dónde está ese resaltador que es resaltar? Animación, diseño, sería esto, sin nada. Algo ahí. Ya, perfecto. Entonces, lo que hacía ahora es tratar de colocar 2. ¿Dónde se encuentra 2? Voy a buscar acá. Justamente la parte de acá. Si lo pueden ver, sería 2. Este, acá voy a resaltar de color amarillo. ¿Qué tengo lo que es acá? 2. Ya, ese es 2. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo que yo hago acá es ir interceptando con ustedes. En toda esta recta acá. Esa recta, 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 recta. Y, como pueden ver, Z está casi hasta por acá, ¿no? Casi, casi, casi está por casi 1. Algo por ahí. Y si yo acá en la mitad le tiro una recta. ¿Qué vendría acá? Ahí. En otras palabras acá, diría que Z es casi aproximadamente 1. Es casi 1. No hay ni cómo decirlo. Entonces, acá, para hacerlo más rápido, decimos que, sacando de tabla, el Z era casi igual a 1. Por lo tanto, acá, hagámoslo un poco más grueso. Y Z es igual a 1. Está acá, pongo lo que es el valor de Z, que es aproximadamente 1. Z es igual a 1. Y esto de color negro va a ir acá. Z es igual a 1. ¿Alguna duda de cómo sacar Z? ¿Lo podía repetir de nuevo, por favor? ¿Cómo sacó Z? Ya. Sacamos Z acá con lo siguiente. Por si acaso, esto de acá. En toda esta parte de acá. A ver. No sé si podemos ver acá. En toda esa parte de acá abajo, ¿qué tengo acá? ¿Cómo se llama? Acá está lo que es la P reducida. Si me dice el denunciado 0,1, ¿qué es lo que hacía? Acá iba 0,1 hacia arriba, ¿no? Si me decía 0,3, iba acá 0,3 hacia arriba. Si me decía 0,5, iba acá 0,5 hacia arriba. Pero en toda la parte de la X va a ser lo que hay acá. ¿El tema de qué? Va a ser el tema de la P reducida. ¿Cuánto fue la P reducida para nosotros? P reducida es igual a cuánto? A 0,029. O sea, tiene un decimal, ¿verdad? El 0,029. Si acá era igual a... ¿Dónde está? Si seguimos acá. Si acá valía lo que era 1, 0,1, que se encontraba solamente en la parte de acá. Ahí 0,1. Acá, ¿cuánto va a ser? 0,05, ¿no? Yo tengo 0,025. ¿Va a ser en dónde? Justamente en la mitad de qué. En la mitad de eso. Ahí encuentro que es la P reducida. O así intercepta, ¿no? Más o menos. Ahora, ¿cómo se coloquea acá el tema de la T? Dijimos que esto es la T reducida. Acá está lo que es la T reducida de 1. Acá está 1,05. Perdón, 1,05. 1,1. 1,15. 20. 30. 40. 60. Y 2. Yo, ¿cuánto saqué acá? Saqué lo que es la T reducida. 2,21. Aproximadamente 2 cercano, ¿no? Entonces, acá voy esta recta acá de 2. ¿Vas viendo cómo vas circulando? Van recto, 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 recto. Llega a un punto. Se está chocando acá. Choca por acá. Choca, choca, choca. Y, bueno, llegó justamente al punto que se encontraba acá. Como han visto. Se encuentra ese punto. ¿Qué es lo que hacía? Lo que yo hago acá para encontrar es de ese punto ahí, voy recto y encuentro cuánto es su error. Y cuánto es su error. Era acá de 1. Es decir, en toda esta parte de acá, que saqué acá lo que es 1. Ahí, esto acá, hagámoslo sin, bueno, acá sin relleno. Y esto que sea un poco más grueso. Y que sea en color rojo. Muy bien. De esa forma, ¿cuánto valía Z? Valía igual a 1. Así que esto acá, hagámoslo un poco más grueso para que se vea. Ya, ahí. ¿Alguna duda de cómo sacar Z? Esquema cercano. Z vale 1. O aproximadamente 1, no sé quién me lo hace. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Cómo sacar Z? Igual creo que hay un video que el Inge hizo, ¿no? Igual pueden ver el video si no tienen. Lo que sigue ahora sería encontrar el volumen 1. Ocupo la misma fórmula acá y reemplacémoslo acá. Acá color negro, acá sin color. ¿Cuánto es Z? Z es lo que es 1. ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa? La masa es lo que es 0,8 kilogramos. ¿Cuánto es la R del gas? ¿Qué gas hay acá? Es la R del nitrógeno. ¿Cuánto es la R del nitrógeno? La R del nitrógeno es 0,2968 con su respectiva unidad. Colocamos eso en la parte de acá. Bueno, la parte de acá, ya. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? La T, ¿de cuánto es la T? 280 grados Kelvin, ¿no? Entonces acá la T es igual a 280. ¿Y qué más sigue ahora? Lo que sigue ahora es la P. ¿De cuánto es la P? Es 100 kilopascales, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué vendría a colocar? Voy a colocar acá la siguiente. Se va a simplificar lo que son kilogramos con cada kilogramos. Kilogramos con cada kilogramos. Después nos da la opción de grados Kelvin con grados Kelvin. Grados Kelvin simplificamos con los grados Kelvin de acá arriba. ¿Después qué es lo que sigue? Después lo que sigue acá sería, bueno, despejar y encontrar cuánto es B1. Si lo pueden sacar, por favor, de cuánto sale B1. Este, sale 0,664. 674, ¿no? Su respectiva unidad, ¿qué va a ser acá? Metros cúbicos. Entonces, con este metro cúbico acá, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que ahora sería aplicar el estado 2. ¿Qué tengo acá el estado 2? La siguiente relación, Pb elevado a la 1,3 es igual a una constante. Por lo tanto, acá, para el estado 2, lo que hago sería colocar esto por acá. Y abramos una nueva, o sea, acá, un nuevo capítulo. Acá, estoy a borrar. El estado, ¿qué estado? El estado 2. ¿Qué tiene el estado 2? Contiene la relación acá que me dijiste, ¿no? Muy bien. Esta relación acá la voy a copiar y la voy a reemplazar en la parte acá. Muy bien, ahí. Entonces, acá, esto sin color, esto que sea color rojo y tamaño 20. Entonces, ¿qué hice acá? Pb elevado a 1,3 es constante, ¿no? Pero, ¿qué P acá va a ser? Acá, en el caso, la... ¿Dónde está? No. Acá no. Era hacia acá. Qué raro, que no quiero. Entonces, esto era hacia acá. Este es lo que es la presión número 1 por el volumen específico número 1 elevado a la 1,3, que es una constante. Así que acá creo que debemos colocar algo así. Muy bien. O sea, acá lo que es volumen 1, que es igual a arriba 1,3. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que sigue después? Lo que sigue después de eso sería netamente... ¿Y lo empezaron? Esto acá es igual a qué? Es igual a lo mismo, pero el estado 2. Esto va así. ¿Qué sigue ahora? Acá lo que sigue sería encontrar o despejar lo que es la presión 2. Acá, ponemos presión 2. Acá lo que es volumen 2. Tengo presión 1, volumen 1. Tengo. Tengo volumen 2. No tengo. Pero ¿qué tengo acá? El volumen 2. Dice acá, hasta que se reduce la mitad, hasta que llegue a la mitad. Es decir, el volumen 2 es igual a un medio del volumen 1. Por lo tanto, esto acá, voy a colocarlo en la parte de acá, ya que es muy importante. Después, tomo abajo. Entonces, acá, ponemos esto acá. Digo que el volumen 2 es igual al volumen número 1. Por acá lo que es volumen número 1. Bueno, un medio del volumen 1. Que es igual, multiplicado por volumen 1. ¿Cuánto es volumen 1? 0,664 metros cúbicos. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar. Y ahora sí, si lo pueden calcular, ¿de cuánto acá sería lo que es el volumen 2? 0,332. Muy bien. Esto hace un valor de... Esto hacia acá, le voy a borrar. Dijiste que esto era ¿cuánto? 0,332 metros cúbicos. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Debe encontrar una variedad específica. ¿Qué es lo que decíamos acá? La masa siempre es constante. Porque no hay una entrada, una salida. Entonces, la masa 1 es igual a la masa 2. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Digo acá, la masa 2 es igual a la masa 1. La masa 2 es igual a la masa 1 suelta que se encuentra ahí. Y es igual a ¿cuánto? A 0,8 kilogramos. 0,8 kilogramos. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Ocupo esta relación del GAP para encontrar que, como tengo lo que es volumen 2, voy a encontrar lo que es la presión 2. De esta fórmula GAP, despejo presión 2. Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? Digo lo siguiente. Esto que estaba acá, primeramente multiplicando, pasa abajo a dividir. Y acá, pasemos lo que es a dividir. A dividir. A ver, creo que tengo que dividir. Seguir acá lo que es la división. Y esto va a ir arriba. Entonces, esto acá... Ya, algo ahí. Y, ¿qué más aparte? ¿Qué me estoy olvidando? Lo que es acá, el volumen 2. Digo acá, tengo lo que es volumen 2 elevado a la 1,3.